¿Qué haces aquí a estas horas? Dime, Matías, ¿qué es eso que tanto temes? Pues que a mis padres les haya pasado algo horrible, abuelo. Tanto tiempo sin tener noticias suyas no es normal, ¿o no, hermana? En eso estamos de acuerdo, pero no podemos ponernos en lo peor. Pero es que para mí ya es inevitable. De hecho, ya he tomado una decisión. Cogeré un tren a París y los buscaré allí, que es donde desaparecieron. ¿Pero tú te crees que París es como Puente Viejo? ¿Cómo? Podrías pasar meses allí sin que nadie te diera razón. Además, desconoces por completo el idioma. Es que me da exactamente igual, abuelo. Me haré entender a base de gestos, si es menester, pero yo aquí no me voy a quedar con los brazos cruzados. Matías, serénate, por favor. En París está Aurora encargándose de todo. Tu sitio está aquí, junto a tu mujer y tu hija. Bueno, de poco le sirvo a ellas, con los nervios a flor de piel. Pues has de calmarte, hermano. Seguro que pronto sabremos de ellos. Pero si es que todas las semanas me decís lo mismo, María. Todas las semanas. Aguanta un poco más, por favor. Te aseguro que estamos haciendo lo imposible por aclarar esta situación. ¿Me promete que la próxima vez me contará todo, abuelo? Por supuesto. Pierde cuidado. Está bien. Pues regresaré al pueblo. Bien. Apresúrate, no te vaya a pillar la tormenta. No aguantará mucho más, abuelo. No, no lo hará. Tenemos que darnos prisa. No aguantará mucho más, abuelo.